Saludos, si te gusta decorar tu jardín, serás de los que siempre buscan estrategias diferentes. Las ideas son oportunidades de cambio. ¿Te gustan las ideas? Pues veremos algunas en este video instructivo. Bienvenido a tu canal, mi diario de jardín. Un jardín perfecto en el invierno. Sabemos cómo ayudar al jardín a mantenerse durante toda esta temporada. A todos nos gusta que nuestro jardín sea adornado y lleno de vida. Imposible de ignorar, con la combinación de varias piezas del jardín. Aunque para esta época de reposo, lucirá hermoso al junto de las flores perennes. Te gustará ver tu jardín colorido y cooperará en la alegría de nuestros días. Agregar colores a la decoración es imprescindible. Elegir los muebles que sean fuertes y duraderos para el disfrute de las tardes en familia o para la acogida de amistades. Esto es realmente importante. Sin duda, la resistencia a comodidad y calidad será nuestro gran reto. Vamos a determinar lo que se debe agregar afuera y lo que debemos llevar adentro. Es difícil ya que tienes muebles de madera y debes guardarlos e inserados para que se conserven hasta que pase este invierno. Claramente en todos los países no es igual, pero si es más frío de lo normal o común, debes resguardar los muebles y resguardar las plantas de tu jardín. Realizar una inversión eligiendo las alternativas adecuadas hace que descansa nuestra confianza en lo que ya nos han comentado. Hemos escuchado hablar sobre los muebles de ratán, el ratán sintético. Las flores superan el invierno y los muebles también. Claramente tenemos que tener en cuenta que muchos de ellos no pueden superar esta temporada. Estos, debido a su resistencia, son más utilizados en la decoración de exteriores. En las terrazas, los balcones, de su forma natural o sintética, se consideran un material muy utilizable. Aunque el más visto en los jardines es el de material sintético, porque dura más. Me he documentado que el ratán sintético, a la hora de fabricarse como muebles, se le suele tejer en una estructura de aluminio. Es un material resistente al exterior, esto es con el fin de que soporte el ambiente extremo. Así debe de tener un mueble de jardín mucho más fuerte y duradero que los que se nombra ratán natural. Tener estos muebles en esta temporada garantiza que tu terraza lucirá cada vez mejor. Aunque sé que debemos tomar en cuenta la durabilidad, los altos costos nos limitan en ocasiones. Pero por ello, disfrutaremos de una terraza al aire libre, la cual no siempre deberá costarnos mucho. Por eso podemos tener muebles de hierro. Los muebles de hierro forjado son una acción para decorar tu hogar o jardín durante toda tu vida. Los muebles de hierro, aunque muy resistente, también son sensibles al paso del tiempo. Por eso debemos darle mantenimiento. Al igual que los demás accesorios del jardín, solo debemos aprender a restaurarlos y recuperarlos. Para ello, limpiarlos, pintarlos, aunque sea en su primera actividad que hagas, deberás añadir minio. Este es un producto antioxidante que se deja secar un par de días y luego se procede con la próxima restauración del mueble. No será siempre, pero sí será continuo. Lo querrás cambiar cuando haya pasado de moda y le agregarás los detalles que desees. Se puede hacer con mucha facilidad. Este tipo de muebles de hierro es convertible en cualquier utilidad que desees en el jardín. También puedes ubicar una buena mesa para una comida delicada. Un jardín cuidado traerá felicidad a tu corazón y es contraste de un buen equilibrio. También quiero comentarte que puedes utilizar este modelo de una manera súper delicada y es económico. Lo conoces comúnmente como estivas o palet. Aunque el palet no puede humedecerse, tendría que colocarse dentro de una terraza, al igual que los muebles de hierro o los de ratán. Estos son un poco más delicados porque son palets de madera y que pueden con el tiempo corromperse. Son bellísimos ejemplares para terrazas y balcón. Existe una inmensa cantidad de ideas que se pueden crear con ellos, pero resisten poco la humedad y se debe tomar en cuenta la intensidad del invierno donde vives. Los muebles de hierro tienen un encanto único. Suelen ser piezas que llaman la atención en su diversidad de colores, pero los muebles de palets o estivas pueden crear diversos diseños de acuerdo a las ideas que fluyan en tu mente. Se ven bien en cualquier espacio. Todos estos muebles en terrazas, jardines o balcones al interior o en patio adornan con pequeños o guantiosos detalles nuestro jardín. Recuerda que el jardín en invierno suele tener menos colores que las demás temporadas, por eso ayudar a nuestro jardín con pequeños detalles creará el espacio indicado para que podamos disfrutar del mismo. Les recomiendo usar siempre y cuando no estén muy cerca al mar estos tipos de muebles, ya que la brisa marina puede perjudicar y hacer que se deterioren con mucha más facilidad. Es cierto que la temperatura puede afectar a muchas plantas y a otras no, y esto puede también perjudicar nuestro jardín, pero hay plantas que disfrutan muy bien de estas temporadas. Colocarlos en diversos estantes o muebles nos ayudará a crear un jardín precioso para este tiempo. Realizar las tareas a tiempo nos ayuda en orden todas las cosas. Y colocarle color a las macetas o detalle decorativo. Como lo es los macetas de paredes realizados también con palets. Puedes tener mesas con estos materiales para tus plantas o suculentas. En el canal mi diario de jardín pusimos en observación ciertas macetas que se realizaban con fibra de vidrio. Muy interesantes y decorativas para nuestro jardín. Esta puede ser una opción para colocar en tu casa, en la terraza o en el patio, ahora en invierno. Hablábamos sobre el adecuado orden de los utensilios de jardín y los maceteros de polietileno. De alta densidad y resistencia sería una gran oportunidad. Colocar estatuillas de diferentes tamaños y forma creará de una manera armónica y con estilo un jardín de invierno en tu casa. Colocar ciertas esculturas en el patio también sería una idea espléndida. Si te agradan algunas de estas ideas puedes incluirla en tu lista de tareas para el jardín. ¿Qué podemos decirte sobre los consejos al diseñar un jardín que sobreviva el invierno y que se vea espléndido? Tendríamos que aclarar que es sencillo saber que lo estarás haciendo con un estilo diferente. Con solo cambiar y mover los elementos cambiará toda la atmósfera de tu jardín, pero va a beneficiar a tus plantas. Vamos a realizar algunas de estas ideas. Verás lo adecuado que se verá tu jardín en este invierno. No limites la imaginación. Sobre todo disfruta lo que haces. Gracias por tu amabilidad de seguir este canal y compartir este video. Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!